Hola a todos, bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Hoy estoy súper bueno, súper happy, bueno, como siempre Bueno, a ver, no, no voy a mentir Estoy más enfadada que contenta Bueno, güey, ¿qué pasó acá? Quiero estar molestándome Bueno, a ver, hoy estaba aquí ¿Qué estás? Bueno, ¿quién me anda invocando? Olivieta, ábreme, mira, para que no veáis que es... Ábreme, güey La Bolivia ya sabe que... Para la Bolivia Sí, quiero sacar el número, si no la tenemos liada ya ¡Olivia! Tú ve para acá, que no te secuestren, adiós, cambio y corto, punto es, uno, dos, tres, soy guapo, punto es Bueno, a la Bolivia esto ya me parece normal, porque estoy un poco tarada Aquí tenemos a la Galilla Con una presenta súper happy La Galilla feliz ¡Ay, mi Galilla! ¡Ay, mi Galilla pequeña! Bueno, oye, el otro día No voy a... El otro día está mirando la galería de mi padre Y encontré una foto que hiciste No, miren mi galería No, se mira la galería de alguien Venga, Jeffrey, Jeffrey, ves a abrir la puerta Como mola tener la gala en casa, eh Es como una mini chica de la limpieza Te lo juro Y es como... Vive como vive aquí, ¿sabes? Te falta agua, va al supermercado Te faltan pipas Resiste, hijas, tener cuidado ¡Olivia, me la encanta, pesteja! Olivia Ovi ¡Va! ¡Ooh! ¡Qué linda, Olivia! ¡Qué linda, Olivia! ¡Qué linda! Pues sabéis que ha pasado, que yo estaba en la calle, aquí viniendo hacia la puerta Y entonces he visto a un grupo de así de peña, no sé, gente ¡De peñita! Pero adultos, africanos, puertorriqueños, chilenos Niños, niñas, o de color, como queráis Asiáticos, españoles Normales, vale, normal No llamaba la atención Bueno, en total, que yo estaba viniendo aquí a casa Martina Y he visto a un grupo de gente Vale, no sé, pues así, bueno, ni... Tampoco muy grandes, ni muy grandes, ni muy pequeñas Pero con un maletín así y... Muy grandes, muy grandes, ni muy pequeños Tú eres deléxica Sherlock Holmes, qué pistas da, ¿eh? Sherlock Holmes, es que ni muy grandes, ni muy pequeños Ni muy pequeños Ni muy moreno, ni muy blanco Ni muy chino, ni muy africano Lo último es que voy a estar así mirando a la gente No Hombre, tienes que observar, esto no es mi territorio Me voy a observar a la gente, a mí que me importa Pero qué llevaban Llevaban un maletín negro así, curioso No sé, estaban así como... ¿Qué curioso? ¿Dónde está el maletín? O sea, qué pasó con el maletín, ¿sabes? No sé, como... Guardando el maletín como si tuviese algo valioso ¿Cuántos días me hacía, Olivia? ¿Pero esta? Está desaguantable Ya, ya, no, qué pesada Mira, papá Como que no estaba escondiendo, básicamente Es muy repelente, hija No sales a mí Bueno, salgo a ti y yo me tiro por ahí Bueno, pues eso, que me da miedo Ahora tengo miedo a salir a la calle Me parece muy raro, Olivia Yo veo a un grupo de chavales randoms Y les digo, oye, ¿qué? ¿Qué? Sí, venga, yo les digo algo Y a lo mejor me apuñalan por detrás ¿Qué hago? Todo el mundo apuñala Aquí estamos en un barrio conflictivo Esto es para la lona Papi, estás insinuando que me vas a apuñar ¿Quién es? Yo voy ¿Vas tú? Te acompaño, Olivia Vale, bueno, a ver si te sacan el puño, eh, chiquilla Cállate ¿Hola? Vamos a mirar por acá No hay nadie ¿Puede? Míralo ¿Ves algo? ¿Cabrón? No ¿Qué es eso? No hay eso de corriendo Es el maletín que he visto ¡P***o maletín! ¡No cojo! Y se lleva algo, eh, pues sigo ahí dentro No sé, se lo van a algo ¡Uy! ¡Cómo pesa! Martina, un maletín ¡Ay! Un maletín Esto es una cámara oculta Esto es una cámara oculta Porque ya me lo comparto, eh ¿Qué es eso? Pues dinero Aquí tenemos el maletín Sinceramente, esto puede crear mucha repercusión Porque no sabemos lo que hay Pero... Vamos a ver ¿Te he querido enviar un secreto para mí o algo así? No tengo ni idea Pero vamos a abrirlo ¿Qué queréis que habrá? Yo quiero que haya dinero Yo quiero que haya dinero Pero bueno, vamos a ver, va La verdad es que se me complica un poquito, eh Hombre, con el pedazo de muñas esas ¿Qué es eso? No hay dinero ¡Huele supe bien! Vale, vamos a abrirlo Con lo que veo, esto parece la escalera de mi casa Pero... ¡Huele! ¡Qué guapo! ¡Fuck! ¡Qué chulo! Pedazo de haul que se viene Mirad Todo lo que hay Vale, empiezas tú enseñando esto A ver ¿Esto está usado? ¿Esto está usado? Bueno, lo tenemos que lavar Esta esponja ¿Esto qué es? No sé ¿Esto para más de los polvos aquí? ¡Ah, pinqui, pinqui! Esto, una brochita ¡Ay, el color más bonito! Y conciente Bueno, aquí vemos Dos... A lo mejor esto... A lo mejor esto tiene colorrea, ¿vale? No me lo toques Después esto, que no sé lo que es Que parece una cartera Sí, una cartera, eso ¿Azul? Parece un trampolín Esto, ¿vale? Vale, pues en este la tira ¡Muy fatal! No me gusta No huelo Tengo COVID Después esto ¿Qué más tienes? ¿Qué te cae en una braca? La voto Después esto para... ¿Qué? Para el agua micelar Tiene una mincha ¡No está abierto! Y dos cosas de estas Dos mascarillas Otra que no la puedo sacar, ¿vale? Imaginarosla Después Una crema Vale, una crema ¡Huele a pepino! Pero si todavía la he dicho hace tiempo Huele a lo que me interesa, ¿vale? Una... Pepino y menta micelar Me viene y me va Me la repela Me la repampinfla Me la resuda Un exfoliante para labios Después Lo voy sacando Y vamos opinando Tratante corporal Con infusión de avena Y malvavisco Dejar a ver a tu piel Bueno, pues sí Me la resuda A ver, pues a ver Mira, mira Hostia, que bien huele ¡Huele a jabón este! Venga, huele a chupachup Te lo juro ¿Cómo es? Pues Este Que es polvos de hadas Para ponértelo en el cuerpo Antes de dormir Una bomba De... Iba a hacer una bomba de discoteca De baño Que no la puedo Un rosquillo ¡Qué asco! Una esponjita muy mona ¡Ay! Esto Night Routine Bueno, no sé qué Para los labios De Night Routine ¡Guau! Esto ¡Esto es de leche limpiadora! ¡Esto es de leche limpiadora! ¡Y esto es de leche limpiadora! ¡Para cara! ¿Por eso no quiero una leche limpiadora cara? No, tía, es como una... Es como se le llama Es crema para limpiarse la cara como... Y otra mascarilla de rara Que está... De rara ¡Y ya estaría loca ya acá! Bueno Gracias al... Al admirador Mira, ya que estoy voy a enseñar la mascarilla esta Que es peli chula ¡Ah! Aquí hay otra colonia No la había visto Tiene acceso a Rodríguez Pues esta colonia Pero es de personas más mayores Entonces Que me encanta esa marca Pero son muy saltonas Esta dura Y... Es que... Y ya está, ¿no? Toaleta, Rodríguez ¿Y? Olivia, ahora me tienes... ¡Evo, lo bajo, lo bajo! No, es así, es su carácter No, es que tenga... Una embolia en el hoja y de ahí Y hasta aquí el video de hoy Si es eso, basta darle muchos, muchos likes Recordar... ¿Esto qué es? ¿Esto de qué es? Esto es nuestro... ¿Pero quién lo ha dejado aquí? Pues eso tampoco lo sé Tendremos que descubrir... ¿De quién quieres? ¿Esto de las niñas? Nos ha dejado con cosas usadas Pero... Ya, hay cosas usadas Sí, sí ¿Cosas usadas? Sí Qué guarrada ¿Y no ha dejado ninguna nota ni nada? No No Así de guapillo, ¿eh? Bueno, pues, ¿según continuaremos investigando? Suscribiros, activar la campanita Para no perderos ningún video Y recordar No ser tan cabretas como yo Y ser siempre happy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!